Muy buenas familia, muy buenas, espero que estén muy 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 bien, aquí les dejo unos saluditos, muy bien familia, hoy les traigo un ASMR improvisado, improvisado porque esta semana estuve de viaje, me mandaron a San Luis Potosí de mi trabajo y pues bueno estoy en el hotel, en el cuarto del hotel más bien y fue lo que pensé, fue hacer un ASMR haciendo recorrido de todo el cuarto, espero que les guste mucho, si alguien es de San Luis Potosí pónganmelo en los comentarios y también díganme, recomiéndanme lugares para ir a comer, para visitar, que estén chidos, nada más mira, nos dejo con el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El espejo, el espejo, el espejo, el espejo! ¡El espejo! ¡Ahora todo lo que tengo! ¡Mi café! ¡Mi café, mi café, mi café! ¡Suscríbete! 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 ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! Botella de agua. Una botella de agua. ¡Suscríbete! ¡ Mouse, 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 mouse! Hay maus, hay maus, hay maus, hay maus, hay maus, hay maus Los cables, los cables La maleta Con todas mis cosas Es un solo grande Hay ropa, mucha ropa Ropa Esta cosa que me la acabo de comprar Teléfono, teléfono, teléfono Teléfono, teléfono La bolsa Soler Soler, soler, soler Cartera, la cartera La cartera, la cartera La vista La vista de mi hotel Todo eso es San Luis Potosí La verdad es que esta muy bonito San Luis Potosí La coca, la coca, la coca La coca Espero que les haya gustado Adiós Nada